Y esto se lo dedico a todas las boquitas perfumadas ¡Eso! Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Puedo llegar a enloquecer Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Puedo llegar a enloquecer ¡Eso! Con las manitos arriba Vamos todos a la parándula Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas justo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas justo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas justo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas justo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Sabor Quiero que me digas justo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Que siempre he querido ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Eso! 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 CC por Antarctica Films Argentina